Cuando nos damos cuenta de una manera, aparentemente de un día para otro, que se ha caído en forma redonda, esa forma redonda como un parche, como una moneda, todos los pelitos, esa es una alopecia areata y es la más común y es por estrés. Berta Bien, es cuestión de cuidado. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Pepita Albarracín, médico dermatóloga. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cati. ¿Cómo está? Buenas tardes. El tema es espectacular. Causas de la caída del cabello y cómo detenerla. ¿Cuándo consideramos que es una caída ya abrupta, doctora? Cuando nos damos cuenta de una manera, aparentemente de un día para otro, que se ha caído en forma redonda, esa forma redonda como un parche, como una moneda, todos los pelitos, esa es una alopecia areata y es la más común y es por estrés. Claro, pero cuando... Esa es la más común. Claro, sin embargo, cuando nosotros nos peinamos y vemos muchos cabellitos en el cepillo, nos preocupamos y decimos, se nos está cayendo el cabello o cuando nos lavamos el cabello, vemos de repente algunos mechones, ¿eso ya es de preocupación o es normal? Cuando vemos que se cae el cabello, bueno, es normal hasta 100 pelos por día, pero ya cuando esto ya comienza a acompañarse con picazón, con presencia de cabello graso, con presencia de caspa, entonces ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, la primera causa de caída de cabello en estos casos es la dermatitis seborreica. Luego viene el estrés, luego viene la tiña, que es muy común de contagiarse porque todo el mundo va a la peluquería y en la peluquería es bueno, hay diferentes niveles y por lo menos los peines es algo que ellos rehusan en diferentes pacientes, no les da tiempo a lavarlos y menos esterilizarlos en el fragor del momento del trabajo. Entonces ellos durante el trabajo desde las 10 de la mañana hasta las 8 o 7 de la noche, ellos están rehusando sus peines en unas 30 cabezas que estarán viendo, ¿no? Entonces ahí es muy contagioso y es muy común que la gente tenga hongos en la cabeza. ¿Y el cabello se cae desde la raíz? O sea, ¿se forman algunos huecos en el cuero cabelludo o se pueden caer, digamos, desde otra estructura capilar del cabello, ¿no? ¿Los medios, el cabello seco, maltratado? Sí, en los medios, en la misma melena. Sí, la caída puede ser desde la base, desde el folículo oquiloso que ocurre normalmente cuando la gente reniega, está estresada, esas hormonas van a través de las grasas, afectan a todo lo que es el pulvo piloso, lo mata y se cae el pelo desde la raíz. Los hongos también matan desde el pulvo piloso. Hay otros hongos que atacan solamente la melena, entonces se quedan como unas cuentitas blanquitas que cuando uno la quiere jalar se rompe el pelo. Entonces a veces los niñitos se les observa como muñequitas rotas. O sea, su pelito todito, por más que la mamá le peina bonito, todos los pelos los tienen parados alrededor de la cara. Entonces ese es un signo, por ejemplo, de que está siendo atacado por hongos. ¿Y cómo frenamos, doctora, esa caída del cabello? Por ejemplo, siempre, siempre, siempre ir donde un dermatólogo, porque esto a veces dicen la gente que no sabe, dice, se me cae el pelo porque cambia mucho el shampoo. No es verdad. El shampoo, en verdad, hay shampoo que dice anticaída, tampoco no es verdad. ¿Por qué? Porque no les da tiempo. La gente se aplica, se lava y inmediatamente está enjuagando. No ayuda al vulvo capilar. Entonces, lo que tienen que hacer es, primero, tener el diagnóstico de qué tipo de alopecia tiene. Si es una alopecia areata, si es una alopecia por tracción, cuando la mamá les ajusta, sobre todo en niños que tienen cabellito ruloso, las mamás las peinan y las jalan demasiado, las traccionan, y que le comienza a caer el pelo alrededor de la cara. Luego también echan un montón de agua, y eso llama hongos. Los niños agarran y, o las jovencitas, se bañan en las noches, con el cabello mojado, se duermen. ¿Qué es eso? También llama hongo, humedad, y se les comienza a caer el pelo. Pierden bastante pelo. Luego, las infecciones por hongos se pueden infectar, a su vez, por bacterias. Sale pus, granos, como pústulas, como acné, en la cabeza. Entonces, por eso es algo que nosotros no podemos ir a una farmacia y decir, señorita, me pica la cabeza, tengo granos. Entonces, eso no puede ser, porque puede ser cualquier cosa. Tiene que ser observado, visto por un dermatólogo. Así es. Incluso hay algunas lociones que son para frenar la caída, y se habla de algunos productos como la biotina, ¿no? El utilizar o consumir esas pastillas de biotina. He escuchado mucho el minoxidil. ¿Usted lo recomienda? Por supuesto, todo eso es recomendable siempre y cuando la caída sea por la causa que lo necesita. No sé si me dejo entender. Si tienes una alopecia androgenética, porque ya estás con la menopausia, obviamente que nada de eso te va a funcionar. Entonces, necesitan mesoterapia, necesitan minoxidil, ya no solamente en tónicos o en serum, sino también por pastillas. Entonces, no es fácil un tratamiento para el cabello. Entonces, todo el mundo a veces te preguntan, ¿no? ¿Qué hay para la caída de cabello? No es que hay. No hay la poción mágica, no hay la pastillita, que con las vitaminas que la biotina. La biotina es una buena vitamina. Es una del grupo del complejo B. Claro que sí, pero es insuola en grandes cantidades. A mucha gente le ha caído muy bien, pero otra no. Entonces, el complejo B, que sirve para todo lo que es el sistema nervioso, obviamente que va a tener un impacto importante en la caída de cabello. Claro que sí, porque la gente no toma ninguna vitamina. Porque hemos crecido en un ambiente en que toda la gente decía, vitamina, olla, come bien y es suficiente. No es suficiente. A través de los años se demostró que los niñitos, a pesar de que están con la lactancia materna, hasta los dos años, todos anémicos. Entonces, sí, las vitaminas vinieron a quedarse. Actualmente, hasta el antienvejecimiento y la longevidad tienen mucho que ver con las altas dosis de vitaminas. No vitaminas que en una pastillita vienen como 10.000. ¿Por qué las dosis son muy pequeñas? Quizás está bien para alguien que tiene todo en orden. Pero cuando ya uno va teniendo cierta edad, todas las vitaminas se comienzan a hacer en déficit. O sea, comienzan a disminuir. Entonces, obviamente que necesitan más cantidad. Y a veces aumentar, por ejemplo, el calcio te forma placas, te forma cálculos. Y te comienzan a salir cálculos por todos lados. Entonces, tampoco, no es así, me voy a la farmacia, me compro un montón de vitaminas y me las comienzo a tomar. No es así. Todo tiene que ser de manera científica. Y tienen, hay doctores que definitivamente no saben, no viajan, no aprenden. Y entonces te dicen que no, que no es verdad, que no funciona. Todo funciona, pero siempre que vayan al especialista. Él es el que sabe, es el que tiene la experiencia. Y en el área de la dermatología existe hasta un grupo que son tricólogos. O sea, súper especialistas que se dedican exclusivamente al pelo. Muy bien, doctora Pepita. Acabamos a habilitar líneas telefónicas. Hoy el tema en la secuencia verte bien es la caída del cabello y cómo detenerla y cómo frenarla. Y entiendo, según nuestra invitada, que depende de la necesidad de cada persona o los problemas que pueda tener de salud. Existe, doctora Pepita, algunos remedios caseros. Se ha hablado muchísimo sobre el agua de romero. ¿Realmente funciona? Sí, el agua de romero, el aceite de aricino. Son sustancias cuyos principios activos sí tienen un impacto en el folículo piloso. Pero vamos de nuevo, ¿no? O sea, un agua de romero, ¿cuánta concentración tiene de la esencia de romero necesaria para que se vea un crecimiento? Entonces hay un montón de estudios y de gente en el norte que se lava y que ha visto que del cabello les crece y brilla. Pero muchas personas agarran, se lavan y quieren ver resultados en una semana, cosa que es un poco difícil. O sea, a veces hay gente que les funciona, pero no cuenta que son gente que consume carne, que tiene un... El pelo no solamente se hace con aceites. Se hace definitivamente con calcio, con vitamina D3, con K2, necesita silicio, el zinc hace crecer el pelo. Entonces necesita un montón de minerales, porque él está hecho de eso. Y sobre todo proteínas. Entonces definitivamente alguien tiene que regular esta situación. Muy bien, doctora, muchas gracias. Gracias a nuestra invitada, la doctora Pepita Alvarracín, médico dermatólogo, aquí en la secuencia de Verte Bien de Radio Exitosa. Muchas gracias. Cuídese mucho, a ustedes muy amables por la invitación. Encantado. Hasta luego.